6 de cada 10 españoles creen que la Iglesia Católica hace una buena labor, así lo indica un informe de la Fundación Carmen de Noriega. Unas 1.200 personas respondieron a preguntas sobre la imagen de la Iglesia en España y la práctica religiosa. Más del 62% se declaró católico, aunque solo uno de cada cuatro aseguró que va a misa todas las semanas. El primer criterio a la hora de elegir una parroquia es la homilía para 8 de cada 10 encuestados. También son relevantes la cercanía y conocer al sacerdote. Los españoles valoran mucho la labor social de la Iglesia y su ayuda a los más necesitados, destacan su aportación a la cultura y creen que es una institución fundamental para conservar el patrimonio. Además, piensan que los medios no reflejan lo que la Iglesia dice y hace. 6 de cada 10 aseguran que muchos periodistas seguían por estereotipos y solo se fijan en lo negativo. Pero según el estudio, también la Iglesia tiene una tarea pendiente. 4 de cada 10 encuestados piensan que debería comunicar mejor su mensaje y su labor.